Foto, un splash, copyright, c. 1998 Hewlett-Packard Company Existen diversos métodos que nos ayudan a que esos momentos íntimos sean más placenteros, inclusive actualmente varios especialistas han realizado diversos estudios respecto a las zonas erógenas tanto de hombres como de las mujeres. Al respecto Beverly Whipple, ha destacado la importancia de estudiar el placer sexual y realizó algunas investigaciones sobre el llamado punto G y la eyaculación femenina que son temas poco abordados. Si tú quieres aumentar el placer en la habitación, Whipple brinda algunos consejos que te serán de gran utilidad para que tu pareja experimente varias sensaciones placenteras para que poco a poco comiencen a subir la temperatura y tengan la mejor noche de su vida. 1. Las caricias como arma infalibol para que tu pareja comience a excitarse rápidamente Lo que se sugiere es que de pronto comiences a acariciarlo de manera sorpresiva y sutil, pues de esta manera él comenzará a despertar ciertas emociones que lo llevarán a querer tener intimidad contigo. 2. Que tus aliadas sean las zonas erógenas Todos los seres humanos poseemos ciertas áreas secretas que de pronto cuando alguien nos toca de una forma muy peculiar inmediatamente la piel se nos pone chinita. 3. Así que tú identifica muy bien cuáles son las zonas erógenas de tu pareja, pues además el cuerpo del hombre está lleno de ellas y no te será muy difícil despertar el placer y llevarlo poco a poco a un estado placentero que amará. 4. Foto, unsplastres La estimulación es básica una vez que encontraste las zonas erógenas y más si son de ciertas zonas secretas, es más fácil que logres tu objetivo de que él tenga más placer y la pasión desborde. 5. Sin embargo, es necesario que si observas que tu pareja está disfrutando de tu masaje o estimulación, no despegues tus manos para que no le cortes la inspiración y para que pueda llegar al clímax y esté completamente preparado para la acción. 6. Llénalo de mimos Lo que puedes hacer después de la acción es llenar tu pareja de mimos para que sigan conectados y te sienta más cerca que nunca. Además debes tener en cuenta que si él sigue con toda la euforia, esto será benéfico para que puedan tener otro round bajo las sábanas así que acaricia su cuerpo lentamente y dile lo mucho que lo amas y el buen trabajo que hizo. Espero que con estas recomendaciones de la especialista, logren compenetrarse aún más como pareja y disfruten al máximo de cada encuentro íntimo en donde los dos alcancen un mayor grado de placer, pareja, sexualidad, placer, vida, íntima, intimidad, deseo, pasión. ¡Gracias!